Una realidad muy difícil, la Asociación de Salvadoreños Retornados en coordinación con la Alcaldía de San Francisco Gotera y Morazán desarrolla capacitaciones dirigidas a con nacionales que están de regreso en El Salvador y que buscan reinsertarse al mundo laboral. La asociación básicamente lo que hacemos es organizarlos en sus territorios de origen para desde allí poder crear programas de desarrollo social y comunitario. Un tanto le digo en coordinación con los gobiernos municipales, las agencias de cooperación y el gobierno central. Traemos nuevas habilidades, nuevas capacidades adquiridas durante muchos años y en base a esas capacidades y habilidades las ponemos como una oferta en el mercado laboral salvadoreño.